Ante la presencia de la canícula en esta época del año, es necesario tomar medidas preventivas para protegerse y evitar que los efectos de las altas temperaturas perjudiquen la salud de las personas, las cuales pueden llegar a presentar diversas afectaciones, entre ellas mentales y emocionales, precisó el psicólogo universitario Lenin Ferit Salazar. Los efectos son muy variados, depende del organismo de cada sujeto, pues pueden manifestarse diversas situaciones, por ejemplo, como ansiedad, como estrés, incluso en este tiempo o en esta etapa de 40 días que llamamos canícula, que es el veranillo para otros, se ven incrementados también cuadros de depresión y esto sucede precisamente por el calor que a veces biológicamente es difícil de equilibrar. El docente de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Sinaloa mencionó que otros de los síntomas que se manifiestan por el calor extremo es la irritabilidad, cansancio, dolor de cabeza, deshidratación, por mencionar algunas. Asimismo informó que entre la población más vulnerable a padecer los efectos de las altas temperaturas se encuentran los adultos mayores, los infantes, así como aquellos que llevan a cabo su actividad al aire libre. Debemos decir que somos sujetos constituidos en su mayoría por agua, entonces al no estar bien hidratados o al no tener una hidratación adecuada, definitivamente pues vienen los malos humores, vienen los enojos, viene la poca tolerancia que a veces se ve o se observa en sujetos, en su dinámica social. El psicólogo subrayó la importancia de atender las medidas de prevención para evitar que la canícula afecte el estado de salud, por lo que recomendó mantenerse bien hidratados, evitar la exposición al sol, sobre todo en las horas en las que la radiación ultravioleta es más intensa, así como tomar periodos de descanso, utilizar bloqueador y ropa ligera. Universidad Autónoma de Sinaloa